¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Claro, el último de estos ocho homicidios que han azotado la región metropolitana durante estas fiestas patrias se hizo muy cerca de La Piojera, cerca del metro Cali Canto. Esto ocurrió cerca de las 20, 30 horas cuando una persona colombiana de 47 años estaba conversando en la calle. Esto, como les dije recién, muy cerca del tradicional lugar de La Piojera, a una hora en la que las personas están pasando por la calle, muchos celebrando las fiestas patrias a esa hora, muy cercano a ese lugar, con mucho tránsito de personas cuando esta persona colombiana de 47 años conversando se encuentra con otro que iba caminando y saca una pistola. Le dispara, según lo que dicen los testigos, en cuatro ocasiones a esta persona para luego causarle la muerte en el lugar. Esto, como les digo, a vista de las personas que estaban pasando, que iban saliendo o en camino a La Piojera o también caminando hacia el metro Cali Canto, un sector muy transitado, muy concurrido. Los testigos que estaban en ese lugar a esa hora llamaron de inmediato a emergencias, quienes lo trasladaron hasta un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, a los esfuerzos de las personas también que ayudaron hasta el ciudadano colombiano de 47 años en el lugar, perdió la vida de igual manera por estos cuatro disparos que impactaron en su cuerpo. ¿Qué es lo que se está investigando? Que esto podría tratarse de una rencilla, de una venganza, porque según lo que se podía ver en los registros, el relato también de los testigos, es que no hubo un forcejeo, no hubo una pelea antes, tampoco hubo un robo, sino que directamente estas personas llegaron y atacaron de inmediato a esta persona colombiana que estaba, como les decía recién, conversando en la calle a eso de las 20, 30 horas. ¿Qué es lo que encontró en el lugar la policía de investigaciones? Entonces, encontraron casquillos de bala y también algunas evidencias que podrían dar con el paradero de los responsables. Yo les quiero invitar a que revisemos primero algunas declaraciones que hemos podido obtener luego de este brutal homicidio ocurrido en la comuna de Santiago. Por cuanto en el sector de acá, de la comuna de Santiago, afuera de un local nocturno, habría ocurrido una balacera, resultando en primera instancia lesionada a una persona de sexo masculino de nacionalidad colombiana, quien está identificada, quien posteriormente es trasladada al Hospital San José, ingresando aproximadamente a las 9 de la noche, donde producto de la grave de sus lesiones fallece en el lugar. Sí, Javier, realmente lamentable todos los hechos, ¿cierto?, de los cuales hemos sido testigos durante los últimos días, porque sabemos que son días de celebración, pero que lamentablemente se empañan con hechos como estos, y que por lo demás sorprendes, ¿cierto?, porque no sé si tienes antecedentes tú con respecto a cifras de años anteriores de que ocurrieran homicidios de este tipo durante las fiestas patrias, y además en lugares tan emblemáticos como La Piojera, por ejemplo, justamente para estas fechas. Claro, esta ha sido una de las fiestas patrias más sangrientas que hemos visto en los últimos años, y es por eso que desde el día miércoles, miércoles 18, cuando comienzan las celebraciones de fiestas patrias, tenemos hasta el momento ocho homicidios que se han desarrollado en Estación Central, en Puente Alto, en San Bernardo, en La Pintana, hemos visto también, y ahora como lo vemos en la comuna de Santiago, muy cerca de La Piojera. Más adelante les voy a detallar con hora y con día cuáles han sido los homicidios que se han desarrollado durante esta jornada, pero antes pasemos a revisar declaraciones también de la fiscalía quien llegó hasta este lugar, hasta el sector cercano a La Piojera, para investigar. Yo les decía recién, hay casquillos de bala, hay muchos testigos, decenas de testigos, porque fue a las 20, 30 horas, en plena celebración de fiestas patrias. Pasemos a revisar declaraciones, palabras de la fiscalía quien lleva adelante esta investigación por la muerte de este ciudadano colombiano de 47 años que todavía no tiene responsables. Lo que se ha podido apreciar a través de cámaras de seguridad es que se encontraba el ciudadano conversando con una persona en la vía pública y un transeúnte llegó, sacó un arma de fuego y le disparó casi a quemarropa. Hay vainillas en el lugar que está siendo levantada por la policía de investigaciones. Va a concurrir también el laboratorio de criminalística aquí y al centro asistencial donde fue derivada la víctima que finalmente falleció.